Nunca digas nunca, responde Gloria Benavides antes la de volver al Festival de Viña Glomorama. Nunca digas nunca, responde Gloria Benavides antes la opción de volver al Festival de Viña. La artista es 74 años, con una trayectoria desde que era niña, figura clásica y premiada. Estuvo 10 veces en el certamen y se despidió en 2002. En 2022 Benavides recordó que en esa última ocasión en Viña, hubo muchos comentarios. Por ejemplo decían porque ella otra vez, ya está muy vieja, dinosauria de la televisión. Y yo tenía 54 años, 52. No era vieja eso la llevó a decir adiós. Ahora trató el tema en Socios de la parrilla, programa de Canal 13 conducido por Francisco Saavedra. Pedro Ruminotti y Jorge Zabaleta. La figura estuvo invitada junto a Gaby Hernández. Con quien realiza la obra vieja de mierda, en la que también participa Gloria Munchmeyer. Gloria Benavides, Jorge Pedreros me llevó a Viña. Yo muerta de susto, porque él me decía tenemos buen libreto. Esto y esto otro, y vamos a hacer esto. El ten que estaba esa energía. Yo lo único que quería era no salir a Viña. Porque había mucha gente y mucho detractor que decían no, como una mujer haciendo humor, por favor, eso es muy feo. Decían los señores. Pero hubo un señor que apostó por mí, tal cual, una caja de puros. Dijo a ella le va a ir bien. Era el director artístico del festival, era violinista. Yo lo único que quería era enfermarme. No quería estar en Viña, me daba pánico. Francisco Saavedra, después de 10 años de triunfar en ese escenario, decidas retirarte. Benavides, pero es que era necesario. Pedro Ruminot, comillas pero te arrepientes. Benavides, todos los días, porque lógico. Lo que pasa es que el festival, esa emoción que se siente allí arriba. Esa adrenalina, esa cosa de salir a conquistar y ese público que es un público exigente. Y costaba mucho ganarse una antorcha, no era tan fácil ganarse una antorcha. Saavedra, comillas te arrepientes de haber tomado esa decisión tan drástica, además morida por algo que pasó en una conferencia de prensa. Benavides, sí, pero creo que fue bueno, porque un cambio, una renovación, que se demoró un poco. Saavedra, comillas que fue lo más te dolió, que te dijeran dinosaurio. Benavides, no, porque yo soy vieja, entonces no me da pena que digan que soy vieja. Yo pienso que el cuerpo envejece sin tu permiso y la mente envejece cuando tú se lo ordenas, y mi mente sigue joven. Ruminot, ¿y si te llaman para el próximo festival? Benavides, no. Si me llamaron varias veces desde que yo me retiré, pero yo dije cómo voy a volver si me despedí, sería poco consecuente. Ruminot, comillas by Richard, ¿cuántas veces se retiró? Saavedra, ¿volverías al festival de viña? Benavides, es que depende de muchas cosas, que esté viva en primer lugar, lógico. Porque tú no sabes lo que es para la vida. Saavedra, comillas irías. Benavides, si estoy viva, si estoy sana, creo que sería una cosa fantástica. Es como ahí decir adiós, porque me faltó eso, me faltó el repensar, porque se dieron muchas cosas que apuraron eso. No pensé en el público, no pensé en cariño que me habían dado tantos años, no lo pensé. Porque yo dije me despido con mucho dolor, pero me tengo que ir, tiene que venir gente nueva. ¿Qué era lo que pedían, gente nueva y joven? Saavedra, comillas y si se dan todos los factores. Benavides, nunca digas nunca.